Ahora comienza un diálogo entre mamás por Lenou Radio. Escúchanos, mamá. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Entre Mamás. Pues continuamos, esta es la tercera entrega de este año y ya voy a dejar de contarlas porque aparte tengo una memoria pésima y luego me puedo equivocar. Entonces, bueno, esta va a ser la última vez que les digo qué número de entrega estamos. La cuenta la van a tener que llevar ustedes o ustedes, muchachas. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas, chicas. Gracias por acompañarnos. Estamos en el primer segmento de este programa. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre-mamás. A mí, Leslie, me pueden encontrar en Twitter como RLeslie y en Facebook como Leslie Reynoso Salazar. Le doy la bienvenida a Dani y a Clau que hoy nuevamente nos acompañan. Ya están siendo parte de la casa y eso me da mucha emoción porque luego las mamás se rinden, pero ellas no se van a rendir. No, no se rinden, tienen muchas cosas que hacer. Sí, claro. Pero bueno, me da muchísimo gusto que estén aquí. Hoy vamos a hablar de los horarios y de pronto podemos pensar en los horarios para comer, en los horarios para dormir, pero también hay que tener en cuenta que tenemos mamás de adolescentes con los horarios de a qué hora llega, a qué hora te vas. Pero bueno, queremos hablar de todos esos horarios. Primero les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, Leslie, muy contenta de estar aquí otra vez, de saludarlas a todas. Yo de mi parte muy contenta. Yo creo que dan igual. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludos a todos los que nos ven, nos escuchan y pues un placer estar compartiendo con ustedes. Saludos a Paco que sigue haciéndonos bullying desde la cabina y esto se está poniendo muy divertido. Sí, y aparte que no estoy acostumbrada a hacer nada con video, entonces le hago card, le saco la lengua y luego digo, está todo grabado. Ni modo. Se queda ahí. Sí, pero bueno, a ver mamás, platíquenme. Yo creo que, como dice Shakira, para poder empezar a hablar de algún caso hay que hablar del personal. Entonces quiero que me platiquen de sus casos personales con sus horarios. Si ustedes recuerdan o su mamá les platicó, su papá, si tuvieron ustedes disciplina de horarios desde que nacieron, hasta qué edad se independizaron de los horarios y cómo llevaron eso y qué tanto las frustró, las traumó o gracias a eso son las mujeres que son ahora. Exacto. Platíquenme. Empieza, Dani. Empiezo yo, híjole, aquí lavando los trapitos, ¿no? De casa. No, fíjate que ha sido una experiencia, a ver, en ambos casos, ¿no? Como mamá, pues comentaba la vez pasada, recapitulando, yo tengo una bebé de un año, dos meses, entonces muy chiquitita, María. Y bueno, ha sido como una situación de aprendizaje, pues mamá nueva, entonces estás como en este rollo de que de repente todo mundo te espanta y te dice nunca más en tu vida vas a volver a dormir, ¿no? Que es lo primero por lo que empiezan, es los horarios de la siesta, que hace rato de hecho lo platicábamos, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad es que confieso que nunca he sido una persona obsesiva o como, no sé, tengo muchas amistades que son mamás y que respeto muchísimo, pero que se chutaron el manual del bebé y esto y lo otro y él dice y el doctor dice y bla, bla, bla. Yo no, o sea, yo soy un poco más instintiva y me ha gustado y me ha funcionado, pero sí de repente como que fue como, ay, ¿cómo lo voy a hacer para los horarios? Y entonces tengo que contar cada dos horas y darle de comer, aunque no quiera, o sea, estas cosas, empecé a dejarme ser más instintiva y tengo la fortuna de que María agarró horario en el caso de dormir a los dos meses, ya estaba durmiendo siete horas en la noche, cosa que es maravilloso. De verdad, las mamás que tienen bebés me van a entender, es maravilloso que tus niños en la noche duerman seis, siete horas, es lo mejor que te pueden regalar. La otra fue volverme, observar a mi hija y volverme instintiva en el sentido de las comidas, ¿no? Generalmente nos dicen, van por etapas, ¿no? En el primer mes, por la lactancia y lo que sea, te van a pedir entre una hora o dos horas máximo comer. Y así van avanzando, luego tres, luego cuatro, luego cinco, hasta que llegan a poder dormir toda la noche y a tener horarios de comida como uno, con sus colaciones, que para ellos es como una comida. Y acá yo traté de dejarme un poco llevar a que María también nos marcara un ritmo y empezar a decir, bueno, ahora está dormida muy a gusto, porque si son sus dos horas de comida yo la voy a despertar, ¿no? Entonces creo que hay que ser como... Mi opinión es ser un poco flexibles considerando lo lógico, ¿no? Es decir, de repente sucede en casos que a nosotros se nos va el tiempo en estar trabajando, haciendo cosas, viendo una película, que andas en la calle o lo que sea, y ya puedes dejar a la niña que siga la fiesta, 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 y son las doce de la noche y ella sigue despierta. Eso sí me parece que... O sea, ella quiere seguir en la fiesta y la madre instintiva podría decir, ay, pues que siga en la fiesta, ¿no? ¿Está contenta? Creo que no. Creo que hay cosas que uno sabe que tiene que cumplir, que es, por ejemplo, ahorita que ya tiene un año, que haga mínimo cinco comidas al día, mínimo, ¿no? Y que se siente y coma y nos aplaquemos y tomemos un relax para que coma y que duerma en su horario. Eso creo que es algo que tiene uno que mantener. Pero bueno. De los hábitos. Yo creo que los hábitos, Dani, estarás de acuerdo conmigo, son muy importantes. Es como disciplinarlos y tienen que ser desde pequeños. Bueno, en mi caso, yo a mi hija le cuesta mucho trabajo el hábito de dormirse temprano y se lo marco mucho para ella. Dormirse temprano es, ¿por qué? ¿Por qué no tengo que dormir si hay tantísimas cosas que hacer? Y sí, o sea, la entiendo, diez añitos, pues, lógicamente, o sea, tiene muchas cosas que hacer. Pero se tiene que disciplinar o la disciplino, ¿por qué? Porque se levanta temprano, porque al colegio va muy temprano, tiene que desayunar, o sea, es por un bien. Es un bien el que les estamos haciendo. Yo crecí con esos hábitos, el hábito de acostarme temprano, el hábito de levantarme temprano, de lavarme los dientes antes de dormir. Yo creo que las mamás de ustedes fueron igual. Y de verdad me ha ido bien. Yo sí lo aplico, ¿eh? Yo sí soy una mamá muy apegada a todas esas cosas. Y sí le tengo bien marcado a ella horarios. Y sí, de vez en cuando suelo ser flexible, pero por la edad que yo ya manejo con mi hija, sí, yo ya no puedo ser tan flexible, porque ella ya está viviendo otra etapa. A lo mejor un bebé lo puedes dejar a lo mejor, puede ser flexible a la hora de que no lo vas a levantar para que coma. Decía mi abuelita que el dormir también era alimento, entonces si lo dejas a lo mejor no le pasa nada. Yo, sin embargo, sí le tengo que marcar el horario de los alimentos, porque a lo mejor después sigue ya la clase extra, la que va. Entonces ya tiene que llevar el alimento, luego sigue la tarea. O sea, son situaciones que vamos viviendo de acuerdo a las etapas que cada una de nosotras tenemos. Y yo creo que también tiene que ver con la parte disciplinaria de poner horarios. O sea, tú pones horarios por salud, pones horarios porque necesita dormir, necesita descansar un bebé que no hace una siesta, se pone muy molesto. Y no porque moleste a la gente, sino porque él tiene algo, uno sabe qué es y lo que tiene es sueño, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con el plano de la disciplina. O sea, hay cosas que tienes que hacer porque así lo dicta como el lavarse los dientes, que tiene que ser en un momento, en un horario, en todo esto, porque así lo dicta la disciplina de vamos a educarnos. Y también hay las otras partes de salud, que tienes que comer, que tienes que dormir, que tienes que hacer cosas. ¿Qué tan difícil es disciplinar a alguien en esta época? Yo de pronto siento que ustedes, las dos, me parece que son madres muy responsables y son madres conscientes de que están educando a un hijo. O sea, son madres de que, ah, no nada más se agarraron aventando hijos al mundo y ahí Dios me guiará a ver cómo, ¿no? Sino que están conscientes de, me leo algo, pregunto algo y todo esto. ¿Qué tan difícil creen o qué tan común ven en la calle personas que el hijo manda en la parte de los horarios, en la parte de, no me lavo los dientes, en la parte de, y hasta qué punto creen que es culpa de la madre y qué otra parte es culpa? Porque luego dicen que los niños tienen carácter y que ellos saben bien lo que quieren. ¿Qué parte creen ustedes o qué es lo que creen que está pasando ahí? Sin juzgar, obviamente, nada más dando una opinión así como bien. Ándale. Yo te digo algo, Les, creo que sí es muy complicado, ¿eh? Esa parte de los horarios, porque primero tienes que empezar por ti. O sea, porque si tú no te lavas, ejemplo, los dientes antes de irte a acostar, ¿cómo le vas a exigir a tu hijo, a tu hija, que lo hagas si no lo ve en ti? Entonces, tienes que cambiar primero tú para poder poner el ejemplo. Bueno, es lo que yo aplico. Yo sí era totalmente con los horarios, me acostaba muy tarde, ahora sabes qué hago, o sea, me cuesta trabajo, le cuesta trabajo, apago luces, pongo el ejemplo, me voy, le cuento un cuento, o sea, todavía le cuento el cuento para que se relaje, o sea, la motivo, o sea, está en nosotros y ellos son responsabilidad de nosotros, claro. Entonces, yo creo que sí es complicado, pero no imposible. Sí, yo comparto esa parte, creo que este rollo como inquisitivo que un poco escuchábamos a lo mejor de la etapa de nuestras abuelas o bisabuelas, no, pero también entiendo mucho esta parte que tú comentas, porque ahorita también cabe mencionar que estamos viviendo toda una evolución en el sistema educativo desde casa y en las escuelas, ¿no? O sea, ya estamos viendo otras cosas, vivimos en otra época, tenemos otros tipos de educación, otros tipos de necesidades, pero comparto muchísimo la opinión de Claudia, decir, si tú no lo haces, no esperes que tu hija lo haga, y viceversa, si tú lo haces, no le recrimines a tus hijos que lo hagan, ¿no? Este asunto de si ellos te ven que tú te desvelas todo el tiempo, que a lo mejor comes, un ejemplo, comes y estás, sí, hijo, no sé qué, no sé qué, y después en alguna comida familiar o lo que sea, volteas y le dices al niño, apágame el celular, pues lo primero que va a voltear y decir es, ¿dónde? Entonces, sí, comparto mucho este asunto de predicar con el ejemplo. Y en los hábitos yo creo que somos nosotros, ¿no? Los que marcamos la pauta, ¿no? Porque los niños realmente no traen el chip o... Sí, 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 o sea, la idea de que hay mañana, me voy a acostar temprano porque mañana me voy a levantar temprano, definitivamente no, eso es responsabilidad de los padres, ¿no? Así es, no sé ustedes qué digan. Ok, bien, les voy a platicar una anécdota y me van a decir, yo pienso que también depende del entorno familiar y de la situación familiar. Tengo dos conocidas familiares mías, que una de ellas tiene una niña que ahorita debe de tener como unos 12 años y la otra que es hermana de ella tiene dos niños, uno que ahorita debe de tener como 10 años y uno que debe de tener como unos 5 años. Y entonces en las reuniones familiares, a una de ellas le decían, ¡ay, qué linda tu familia, qué buena eres con tu niña! Y a la otra le decían, ¡no, aguas, ahí viene el militar, ahí viene el gendarme! Y le ponían demás apodos y todo porque decían que ella era muy exigente y era muy disciplinaria y así. Creo que de hecho tiene tres hijos, bueno, no estoy segura, pero todos eran hombres. Y entonces una vez platiqué con ella y le dije, ¿por qué eres, por qué todo el mundo te califica como, porque además casi no convivo con ella ni con sus hijos? Digo, ¿por qué todo el mundo dice que eres tan disciplinaria? Dijo, tengo tres hombres o dos hombres, que dice, aparte mi esposo, ¿no? Porque a veces el esposo se convierte en un hijo agregado. Entonces además mi esposo... Este es otro programa. Además mi esposo, entonces aquí tiene que haber disciplina y tiene que haber hora de levantarse, hora de acostarse, hora de lavarse los dientes, formados, cada uno con sus calzones en la mano, se meten a bañar, se secan. Dices que no puedo estar secando a uno, luego secando... A ver, órale, todos como en banda, van a entrar, van a salir, se van a bañar, se van a peinar, se van a dormir. Dice, y a las ocho de la noche... Por eso le decían que era muy exigente, porque los dormí a las ocho de la noche. Y a las ocho de la noche todos tienen que estar dormidos. Dice, y en ese momento yo hago mis cosas. Dice, si tú quieres salirme a la esquina, comerme unos tacos con mi marido y poder platicar de lo que pasó en el día. Este, si tú quieres tomarme un café, tomarme un té, ver una novela, un programa, leer algo. O sea, ese es mi tiempo. Y de las ocho hasta la hora que yo aguante, que sepa que me puedo levantar. O sea, ella, uno, no pone el ejemplo, dos, ella pone la disciplina. Y sin embargo, luego platiqué con su hermana, porque nos estaba oyendo, y me dijo, pero ya cuando no estaba ella, porque si no la regañé a la hermana. Dijo, es que mi hija se duerme en mi cama, se va a ver la tele conmigo, se queda dormida, luego la llevo a su cama y ya, ella no tiene, ya son las ocho, vete a dormir. Entonces dice, pero ella es una niña muy tranquila, se duerme súper temprano, no he necesitado decirle esto y el otro. No sé si esté bien, no sé si esté mal. Lo que sí sé es que creo que también depende de cada familia y de cada situación, porque no es lo mismo crecer uno solo en una casa, con un papá y una mamá, a crecer con dos o tres hermanos, todos hombres, todos, porque aparte eran vagos, no eran unos niños sentaditos, no eran vagos, que de pronto estos niños, nosotros podemos creer que nos ponen los palos verdes, pero de pronto son niños como muy vivos, y nos gustan los niños vivos también, ¿no? Nada más que sí hace falta ver si está muy padre que griten, corran y todo, pero ahorita se sientan a comer, ¿no? Y se sentaban los tres y comían, pero así de, ¿ya? 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 Ya, ah, ok, ya corrían y todo. Entonces, bueno, les voy a dejar esto, ya sé que quieren hablar y quieren decir muchas cosas, porque les piqué ahí ciertos puntos, ciertas fibras, vamos a ir a un corte y regresamos con este tema que sé que se va a poner tremendo. Bien, pues regresamos a su programa Entre Mamás, recuerden que lo pueden escuchar por www.lenovscultura.com y estamos en redes sociales como Entre Mamás y en Twitter como Entre Que Un Bajo Mamás. Bien, pues estábamos hablando del asunto de los horarios y ya no voy a decir más nada porque tienen muchas cosas que decir adelante, muchachas. Bueno, pues sí, me trae como muchas connotaciones personales que creo que atañen mucho como a los ejemplos que has puesto, porque pienso ahorita en una cosa que a mí me marcó mucho en mi infancia en la cuestión de la disciplina, de los hábitos, porque inclusive es hasta de la confianza, este rollo de repente que mencionabas al principio de decir, a ver, cuando llegas ya a la adolescencia y entonces empiezas a salir un poco más tarde y tus papás te dicen tienes que estar a tal hora, es una cuestión de confianza, tus papás te están dando la libertad de decir, confío en ti, yo no te voy a estar hablando de que ya son las 10, quedamos 10 y media, o sea, darte la, esa, ¿no? Empezar a tomar y a vivir las etapas como menciona Clau, saber en qué etapa estamos. Entonces, me acuerdo de algo así rapidísimo que fue mi mamá, yo tengo muy marcado, mi mamá iba, tengo otra hermana, mi hermana es más chica que yo, mi hermana es como, se duerme muy temprano, se levanta, pero llegó una etapa de su vida en que entre tareas y demás le costó trabajo levantarse y yo, pues hasta cierto punto, pues me costaba trabajo dormirme, pero sí medio me despertaba y entonces, en algún momento, ya las dos con edad de entender, señoras, el carro sale a las siete y media de la mañana porque el colegio nos quedaba quince minutos y ella se tenía que ir a trabajar. ¿Quién está en el carro? Bueno, y quién no, bueno, yo no quiero contarte y perdón, saludos a mi hermana que seguro está viendo esto, la cantidad de veces que ella se quedó en la casa porque no sales, ¿no? O sea, ella era, hija, ya despiértate, primer aviso, se metía a bañar, salía de bañarse, hija, despiértate, tú salías, te metías a bañar, te peinaban cuando eras muy chiquita, de repente ya te peinabas tú, te vestías, todo, bajar, tomar un licuado, un sándwich, lo que sea, y al carro. Y quien no haya salido, el sándwich ya estaba ahí, quien salió, salió y quien no, se quedó. Entonces fue una cuestión de disciplina, pregúntame a mí ahora cuántas veces en mi vida llego tarde a algo y a mí me dicen, oye, eres una obsesiva de la puntualidad, ¿no? Porque de repente a mi marido también, o sea, oye, quedaste a las siete y media, ay Dani, son siete treinta y cinco y yo sí, pero quedamos siete y media. Entonces, es una cuestión de disciplina, ¿no? Y, y tengo como muy marcada esa, la otra es que conozco a alguien como, como esta persona que decías que sus horarios y sus hijos, porque hay una conocida mía que cuando nos vemos para comer, ella dice, la comida es de dos y media a cuatro, y estamos de dos y media a cuatro, y a las cuatro todo el mundo tiene que volver a sus actividades y si tú estás en el chisme rico y todo, este, oiga, pues me da mucha pena, pero ya son las cuatro, ¿no? Y tienes que respetar. Claro. Definitivamente. Yo, este, déjame recordar que les iba a comentar sobre el asunto, ya, yo soy, me considero una persona puntual, pero también me considero que fui completamente disciplinada por mi papá, porque mi papá es la persona más puntual del mundo. Mi papá no es puntual, porque por ahí dicen que la puntualidad es llegar a la hora que es, ni antes ni después, y mi papá siempre llega antes. Mi papá me llevó a la escuela y yo llegaba a la escuela cuando estaban abriendo la escuela. Mi papá me llevaba a misa y me llevaba a misa cuando estaban recogiendo lo de la misa pasada. Sí. Y así te puedo contar miles, ¿no? Entonces, eso sí, cuando me tenía que llevar a una fiesta, se iba súper despacito. Y yo, dijimos a las ocho. No, porque para recogerme sí era súper puntual, ¿no? Pero sí, dijimos a las ocho. Entonces, yo también empecé a poner mis reglas de, ¿me llevas a la fiesta? Sí. ¿A qué hora? No, pues, como a las ocho. No me digas, no, pues, ¿cómo? Digo, si me vas a recoger a las diez, yo quiero estar en la fiesta a las ocho. Pero a las ocho. Sí, luego me di cuenta que llegaba a las fiestas a ayudarle a arreglar a la que hacía la fiesta y tampoco estaba padre. de mesa, ya sabes. Pero definitivamente, si yo voy en el carro en la mañana, yo entro a trabajar a las nueve de la mañana, si yo voy en el carro en la mañana, son las ocho y media y no llevo la mitad del trayecto mínimo, estoy histérica. He llegado quince minutos antes al trabajo y digo, llegué tarde, llegué tarde, y todos así de, ¿quince? ¿Valcan quince? Claro, pero digo, si no estoy a las nueve en punto, ya sentada en mi escritorio y así, ¿lista para empezar? Me siento súper mal. Pero definitivamente tengo que culpar a mi papá porque yo no era así. Entonces tú coincides que los hábitos los hacemos los padres, los marcamos. Yo creo que sí, te voy a decir dónde me quedó súper claro. No sé si ustedes llegaron a ver y lo he comentado muchísimas veces en este programa, en la película de Karate Kid, la nueva, donde sale el hijo de Will Smith, que ahorita Paco Supercine nos va a recordar el nombre de él, pero este, está Miyagi, no sé si en esta película se llamó Miyagi, pero en mi generación era Miyagi y era Karate Kid y entonces llega el niño y siempre a su casa, abre la puerta y tira la chamarra en el piso y la mamá se jalaba los cabellos así de, ¿por qué recoger la chamarra? Pero, ¿por qué? Pero, entonces ella trataba de razonar con el hijo, ¿no? Es la chamarra, la usas diario y sí que la usa diario en el programa, en la película. La usas diario, la arrastras, como la avientas, ¿no? Y él así de, sí, mamá, ¿no? O recójela y medio la recogí o no la recogí. Y cuando entra a entrenar con él, él se da cuenta que hace eso y entonces su primer ejercicio es, quita de la chamarra, cuelga en el perchero, descuelga del perchero, póntela y vuelve a hacer lo mismo como mil veces, toda la tarde o todo el día lo pone a hacer eso y él decía, ¿en qué momento voy a usar esto como, como caratazos, ¿no? Y cuando él llega a su casa en el primer día de entrenamiento y cuelga la chamarra en el perchero, la mamá se queda así de, y luego le dice él, ¿me vas a dejar ir al entrenamiento mañana? Por supuesto, vas a ir diario, ¿no? O sea, en un día te cambió el hábito, pero es una, para él, es una cuestión de repetición, no creo que para todo el mundo funcione, pero sí creo que es una estrategia que podemos utilizar con los hijos sobre las repeticiones, o sea, no te lavas los dientes, pues, no te creas, no sé, mi mamá me ponía a comer demasiadas calabazas porque no me gustaban y tengo testigos de que ahora las calabazas son una de mis obsesiones, y realmente no sé si fue mi mamá en ese aspecto o qué fue lo que pasó ahí, porque también sé que el gusto te cambia con la edad, o sea, a un niño de tres años no le puedes dar queso de cabra porque no le va a causar como mucha satisfacción en el sabor, pero sí en algún momento vas a aprender a apreciar eso. Creo que tiene mucho que ver la disciplina, creo que tiene que ver esa película porque no es solamente la única parte en la que se utiliza la repetición. En varias partes de la película sí es, habla del tema, ¿no? de la disciplina, que es bueno. Bien, pues a mí me encantó esa película, porque aparte hace la patada perfecta y todo esto que... Claro, que es un paso. Bueno, yo, para agregarles, de lo de tus primas, son dos cosas, yo creo que sí nos toca a nosotros como papás la responsabilidad hasta cierta edad de los hijos, ¿no? del hábito, y yo creo que las dos a su manera, pero están en lo correcto, porque los hijos te van marcando y te van a decir, te van a ir diciendo ¿cómo? Bueno, en mi caso, mi hija me va marcando a lo mejor apretar poquito, su personalidad le da para que yo sea tu prima, la del primer caso, ¿no? La que tiene que ser un poquito más enérgica, la que puede decir, este, veinte minutos y ya tienes que estar lavándote los dientes porque te vas... Y tú eres una mamá de una niña, que es el otro caso que te platicaba de la otra niña. Ahora, también te platico del caso, de mi caso, por ejemplo, que lo platicábamos en el corte, de cómo soy yo súper dormilona, pero yo, es más, si a mí me llevaban una fiesta de la familia, en Navidad, en esas, me quedaba dormida. Sí. Aún, creo que hasta la fecha me quedo dormida en las fiestas con mis amigos y esto, cuando la fiesta no está así como de mucho baile y todo, que estamos sentados platicando, yo estoy así de... Sí te creo. porque soy una persona de dormirme temprano y levantarme muy temprano. De esas personas que aunque sean vacaciones, sea domingo, a las seis de la mañana abro el ojo y digo, no, 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 pero ya no puede. Tu personalidad es esa. Exacto, entonces, creo que mis papás nunca tuvieron problemas en aspectos como el de acostarme temprano y levantarme temprano porque no lo podía resistir. Claro. Pero hay cosas en las que sí apretaban, creo que como dices Daniela, hay que aceptar la personalidad y hay que apretar donde se necesite y dar cierta libertad donde no, que no sé ustedes qué piensen, pero donde no hay que apretar, hay que felicitar. Por ejemplo, un niño que llega o niña que llega a su casa y se siente y hace la tarea solito, sin que le digan nada, después darse cuenta que el resto de los niños les tienen que decir, obligar, castigar para que hagan la tarea, ¿creen que hay que felicitar o hay que decir eso que decían las mamás de mi época, es lo único que te toca hacer, nada más falta que te tenga que felicitar? Bueno, yo ahí estaría, sí, fíjate que podemos hacer como, es que este es un tema muy amplio, ahorita con todo lo que decías pensaba en muchas cosas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de esto, somos el reflejo de la educación, sí, pero a final de cuentas también nosotros, aceptados o no por nuestros padres o aceptando no a nuestros hijos, nuestra personalidad es nuestra personalidad y eso la quieran cambiar, ¿no? Y digo esto porque yo creo que van de la mano, disciplina, hábitos con personalidad, entonces, pienso por ejemplo en un caso de alguien que toda su vida le dijeron come verduras y comía verduras pero las calabacitas no le gustaban y entonces te hacen que comas calabacitas pero tú ya decidiste que no te gustan y eso más que volverse un hábito te va a empezar a hacer que odies o que tomes un resentimiento con ciertas cosas. Yo como doctor es que ama las calabacitas. Sí, pero hay una cosa que nunca me hicieron comer y de veras no puedo, no puedo, aunque lo intente el betabel, no puedo, de veras, me parece que no. Sí, por eso te digo, yo creo que es parte de esto, ¿no? Hace rato decíamos los maridos que se vuelven niños, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Bien, ¿qué les parece si regresando al corte hablamos de los maridos? Me agradezco. Uy, hay que desahogarnos un rato. Señor productor. Bien, regresamos para hablar mal de los maridos. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Pues ya regresamos a nuestro programa Entre Mamás en la parte más maravillosa que vamos a hablar mal de los maridos, pero antes de eso le quiero dar la bienvenida a Lili que viene incorporándose que nos trajo un delicioso café, bueno, me trajo un delicioso café a las demás, ¿no? Se los debe, pero, este, bueno, ella estuvo por ahí platicando con una mamá que pronto nos va a visitar, pero que nos mandó unos regalitos para el público, entonces Lili platícanos un poco, así breve, porque tenemos que hablar mal de los maridos, entonces no te puedo dar mucho tiempo. perfecto, pues, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la bienvenida, chicas, y pues sí, la verdad es que voy llegando a ese momento porque fui por un delicioso café irlandés con estos chicos, de hecho nos tenemos unos regalitos para ustedes, nos regalaron dos cortesías, el café se llama Bacon Kitchen, y bueno, pues ahí lo que, por lo que vamos es por el café irlandés, que nos encanta, y vamos a estar regalando dos cortesías que son por 100 pesos en una comida o una cena, no sé, tú, a quién se los quieras regalar o cómo. ¿Qué les parece si por medio de las redes sociales donde pongamos este videocast, que pongan qué les gustó más precisamente de este programa, qué parte o con quién están de acuerdo, con Claudia, con Dani, conmigo, contigo, que llegan tardes la onda, ahora que hablamos de los horarios, o si estás de acuerdo con Paco o con los maridos, también pueden estar en contra de todas las mujeres que están aquí. Este es el ejemplo de la impuntualidad. Exacto. Les voy a platicar que la verdad es que no crean que llegué tarde así como porque así soy de impuntual, sino que era parte, sí, claro, era parte del programa para saberte así. El ejemplo. Somos reaccionados distintos. Les voy a platicar que ya habíamos hecho un artículo por ahí de Bake and Kitchen, creo que lo había hecho Paco, que lo pueden encontrar en Lenox, igual se los posteamos abajo porque no solamente venden cafés, venden comida muy deliciosa y también venden pan que fabrican ellos mismos. Sí, aparte del lugar está, me encanta. Y está muy bonito decorado, también, o sea, pueden encontrar como más definición del lugar y si próximamente viene esa mamá a platicar con nosotros, nos puede platicar también un poquito más del lugar. Perfecto. Entonces, estábamos hablando mal de los maridos y de la imputualidad y de los horarios y de todo esto. Entonces, ¿ahora es cuando, muchachos? A desahogarnos, a desahogarnos. ¿Qué tema? Tu marido, ¿es? Ay. ¿Es ese tipo de, o sea, él trae ya esos hábitos de dormirse temprano con los bebés? ¿O sea, ya bien marcados o tú ahí aprietas o es al revés, eres tú la que... Acerca el micro. Ok. Tu marido, Lily, ya está muy familiarizado ahorita con los bebés, o sea, con el hábito de que se duerman en casa temprano, o sea, ¿o te cuesta trabajo como a muchas mamás, yo creo? Sí, la verdad es que intentamos tener un... el hábito de marcar unos horarios para que se duerman temprano y despierten temprano y con más energía y más felices, pero, pues sí estamos trabajando en eso. Mi esposo sí es sumamente puntual en cuanto a su trabajo. Entonces tú eres y eres el que te cuesta. De hecho sí, siempre él es el que me dice por tu culpa siempre llego tarde y por tu culpa es todo, pero pues ahora ya lo comprobé que no es mi culpa, es el tráfico, no sé, no sé qué es lo que pasa, pero creo que sí, yo soy la que lo detiene. ¿Estás de acuerdo con nosotros en que somos nosotros como papás? ¿Estás de acuerdo con nosotros en que somos nosotros como papás los que tenemos que marcar, en que poner el ejemplo para los... Sí, definitivamente. Sí, la verdad es que sí, de hecho les estaba platicando hace un momento que yo vi algo que me parece fabuloso que quiero implementar en mi casa que es este... hacer como un reloj con el itinerario para nuestros hijos con... para poner así un ejemplo, llegas a las 3 de la escuela, de 3 a 5 es tu momento de relax, de comer, de quitarte el uniforme, de 5 a 7, te hacer tarea, una actividad, no sé, este, 20 minutos de ver televisión o de jugar, dibujar, no sé qué, para ya a partir de las 7 meternos a bañar, ponernos pijamas, cenar y ya, dedicarnos a descansar, o sea, yo traigo, vi eso y la verdad es que me encantó esa idea de poner colores, ponerle colores a los horarios y por un lado poner las tareas que corresponden a cada color, la verdad es que esa idea se me hace fabulosa, sí, porque así ya vas asociando los horarios y ya ves la amanecilla del reloj ya está en el azul, pues ya me toca hacer esto, ¿no? Entonces, no sé ustedes, ¿qué tal? Es una forma también de enseñarle a los hijos a leer el reloj. Claro, claro, sí, ahí ya matas dos pájaros, sí, claro. Hay que buscar tips, ¿no? Mira, yo con Nati, cuando era bebé, ella siempre, siempre fue así como que dormir era fatal porque es perder el tiempo, ella quería estar siempre despierta, entonces leí revistas en las que le daban masajitos, tiene 10 años y todavía le doy masajito, de verdad, es aquí como que le hago aquí para que se duerma, se va durmiendo y terminamos dormidas las dos, pero sí hay que buscarle. De hecho, hay un libro, ese libro llegó a mis manos cuando mi hija Victoria, la más grande, estaba bebé, se llama Duérmete niño, no sé si han escuchado hablar de ese bebé, pero duérmete, de verdad, duérmete, no, y ese libro te enseña a eso que ustedes comentan que es crear hábitos para establecer un horario, ahí sí te marcan mucho de que todos los días a la misma hora hay que ponerle la pijama para que los niños sepan que ya es momento de irse a la cama, o sea, entonces sí les recomiendo leer ese libro y más, si tienen bebés chiquitos, sí les va a servir. Que ahí empiezan los hábitos, ¿eh? Sí. O sea, ahí es cuando ellos como que son esponjitas y como que absorben y si tú les, y si tú les, este, les vas enseñando, ellos aprenden todo, lo bueno, lo malo, entonces si tú les vas diciendo maravillas que haces con un bebé. Sí, los niños son una esponjita, todo van absorbiendo y todo, se graban, todo. Sí, y al final de cuentas, por ejemplo, digo, ahorita, tú lo ves, ¿no, Clau, con tu hija, tiene 10 años, ¿no? Ya viste si sirvió, si no sirvió, que falló, el trabajo de 10 años, ¿no? Y volviendo un poco como a lo que habíamos empezado, yo podría decir en mi experiencia, por ejemplo, y lo comentaba fuera del programa con Leslie, los maridos son el claro ejemplo de la educación que como mamás tuvieron, de la educación que dio la suegra, igual que nosotros, o sea, nosotros somos un reflejo de lo que nuestros padres, mamá y papá, hicieron en casa. Pero yo lo veo porque, por ejemplo, mi suegra, o sea, es maravillosa, ella tuvo cuatro hijos, una hija, y a los cinco los educó sin un rol de distinción de género, o sea, es decir, todos le entraban duro al que hacer, a los deportes, a las actividades rudas, ¿no? Mi suegro fue mucho de llevárselos a acampar, a caminatas, a subir cerros, y era como, no eres la niña débil, ni eres el niño superior, que no, o sea, comiste igual que tu hermana, lavas los trastes igual que tu hermana, cocinas igual que tu hermana, pero, tu hermana, de los muchachos, entonces, también te vas a ir a hacer deportes, y es bien padre, porque ahora ellos, ya grandes, se llevan súper bien, súper bien, ¿no? Y se entienden, y son como muy divertidos, de hecho, ahora en Navidad que, que nos juntábamos, pues es, es una familia donde se hacen juegos, y dinámicas, y demás, ¿no? y estás transmitiendo eso, a los sobrinos, y a los nietos, y bueno, pero, hay situaciones, en donde por ejemplo, pues no somos perfectos, ¿no? Y hay algún, de algún callito, cogeamos, entonces, yo comentaba, que mi suegra, es como muy relajada, muy, muy relajada, ¿no? Ella confía plenamente, en sus hijos, cosa que, yo sé, porque vivo con uno de ellos, que tiene por qué, pero entonces, mi marido, trabaja en las noches, él es músico, trabaja, sale a las 3, 4 de la mañana, cuando se nos anda acabando la fiesta, y si pasa algo, llámese, llegó un amigo, y se quedaron tomándose unas cervezas, y entonces, se va a entretener, tuvo que llevar a alguien, se tardó en recoger la batería, bla, 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 yo por algo, me despierto, a ver a la niña, al baño, lo que sea, y no lo veo, y no me ha hablado, y entonces, no sé, y marco el teléfono, y no contesta, no está acostumbrado él, a avisar, porque en su casa, una de las cosas, es que en los horarios, de salida, pues no hubo tantas restricciones, no había, así como que entrada, o sea, el regreso, sí, no, o sea, a final de cuentas, su mamá, a mí, me lo ha comentado, y me dice, Daniela, las malas noticias, son lo primero que se saben, y yo digo, pues sí, pero, la angustia que sientes, no es tanto así, de que no ha llegado, ¿por qué no llega?, ¿qué estar haciendo?, es de que sé que tomó, y puede pasar cualquier cosa, yo es lo primero que pienso, pienso cosas malas, además, a final de cuentas, es un trabajo, o sea, uno está acostumbrado, a que sales del trabajo, y bueno, contemplas a lo mejor tráfico, pero dices, a esa hora no hay tráfico, ¿qué tráfico puede haber? Es como, ¿qué pasó?, ¿no?, o sea, te puedes poner a pensar en, ¿pasó algo?, y estoy hablando, no de que son las tres y media, y no llega, no, de que son las cinco de la mañana, seis de la mañana, y él, porque me ha pasado, que le hablo, que otro que también probablemente está viendo esto, le hablo, y entonces me dice, ¡ay, amor!, estoy aquí, este, con Hugo, que es su mejor amigo, estamos cenando, y sí, salen hambriadísimos, claro, pero entonces él está muy a gusto, echando el chisme con los amigos, y yo estoy pensando en que sí, porque aparte, no contesta el celular, es una persona que no está acostumbrada a traer el celular, y es una cuestión de que en su casa, él nunca tuvo esta responsabilidad de avisar, cosa contraria, si somos un reflejo de nuestros padres, yo por ejemplo, mi mamá fue muy permisiva, y entonces, ella me decía, a las 10 de la noche, a cierta edad, tienes que estar aquí, a la 1 de la mañana, a cierta edad, aquí, y si te vas a tardar, tienes que avisar, que vas a tardar, claro, no, y de hecho, bueno, ahorita que escucho eso de tu esposo, sí, yo creo que sí, están como que en tiempo de que ya empezar, está bien que ya lo traiga desde antes de las costumbres de su familia, pero piensen también que su hija algún día va a crecer, y como nosotros somos el reflejo de lo que vimos en nuestra casa, tu hija va a ser el reflejo de que su papi se va a trabajar y luego se echa unas chelas y no avisa, o sea, entonces también yo pienso, en el mismo punto de vista que si hay que empezar ya así como que a tocar esos temas, de que hay que empezar a acostumbrarnos, claro, predica con el ejemplo, eso es lo primordial. Pero te digo algo, Lili, yo creo, ya, ya interrogaré a sus maridos, porque un día los quiero aquí sentaditos, este, porque si él está educado de esa manera, y también su hermana, y la mamá, la abuelita, pues, llamaría, y todo esto, yo creo que en algún momento tu marido va a decir, está en la fiesta, o sea, las malas noticias corren rápido, ella puede llegar tarde, ¿no? Que no va a ser lo mismo para ti, porque tú tienes otra costumbre muy diferente. ¿Qué pasa? Creo que hay cosas en los matrimonios que tenemos que aceptar, que tenemos que aceptar a vivir con ellas, no te estoy diciendo que ya aceptes. Resignación. Así, Paco, se va a llamar entre papás. Entre papás se va a llamar el próximo programa. Este, de hecho, yo quería nombrar este programa como entre mapas, pero me dijeron que no sonaba bien, porque yo quería que fueran papás y mamás. Entre papás, entre mapás o pamás o algo así. Entre pamás. Entre pamás. Pero, este, creo que tiene que ver una cosa con, ya que estás casada, ya que estás viendo esta situación, de acuerdos, hay que llegar a un acuerdo, porque qué queremos, qué no queremos. Yo, por ejemplo, Daniela puede decir, yo no puedo soportar que María se vaya de fiesta, no me avise y se vaya de largo hasta otro día. Yo tampoco soportaría. Yo no lo puedo soportar, aunque tú lo soportes, y tú estés súper seguro, ¿no? Nada más por la angustia que no puedo dormir. Entonces, hay que llegar a un acuerdo en el que nos acostumbramos a avisarnos para ponerle el ejemplo a ella. También, no hay que exigir a las personas que nos entiendan nuestras costumbres completamente, porque ellos tienen veintitantos años con esa costumbre y nosotros no podemos cambiársela en tres segundos, a menos que seamos Miyagi, con las técnicas de Llega Temprano. De la película. Sope, Llega Temprano. Pero bueno, ya nos vamos a despedir, así es que ahora es momento de que digan como su última aportación. ¿Conclusiones? ¿Conclusiones? Bueno, vamos a empezar con las conclusiones, porque regresando del corte, ya nos vamos a despedir. Hay una buenísima conclusión. Así es que, a ver, chicas. Bueno, una de las cosas que ahorita nada más para seguir con la línea que estás manejando, es hacer equipo, ¿no? En cada familia es un mundo, ¿no? Pero en el momento en el que tú estás ya esposo, hija, hijos, lo que sea, tú te conviertes en un mundo con esa persona y con esos hijos. Si traemos muchas connotaciones de papá, es bien importante que hagamos equipo y fíjate que una de las cosas es la comunicación también, ¿no? Comunicar el porqué de estos horarios, o sea, llega el punto en el que le dices a tu hija, quiero que te duermas temprano porque mañana te tienes que levantar. Hay un motivo. Temprano, ¿no? Y un día a lo mejor dejarla que experimente lo que es dormirse esta tarde y levantarse cansada. Ya lo experimento. ¿No? Para que entiendan también, ¿no? En el carro todo el día dormido, ¿no? Para que entiendan, o sea, creo que también es importante y es válido hacer equipo, yo, mi recomendación es hacer equipo. Esto, yo lo he hablado con Poncho y es bien padre porque en lugar de estarnos ahí como diciendo, no, pero es que yo soy así, no sé qué, ok, ¿qué necesitas? Y yo, no, pues que me avises, ok. Y me manda un mensaje y soy la más feliz del mundo, ¿sabes? Porque ni siquiera me interesa tanto que me dé detalles de con quién está, cómo está, es nada más decir, estoy bien, llego a tal hora, punto, nada más. Con eso me doy. Hacer equipo es bien importante. O a lo mejor decirle, ok, vas a llegar a las cinco de la mañana, llega con menudo, por favor. Por favor. No, sí. A mí me gustaría que llegaran así con menudo. Este, bueno, este, para cerrar ya el programa, como dice Dani, o sea, hacer equipo y las cosas sí se pueden cambiar, ¿eh? Yo, toda dureza con mi hija en el sentido de los hábitos y de los horarios, yo era peor que ella. De verdad, peor. Era la más impuntual y este, los hijos te cambian. Entonces, lo, lo bueno que puedes hacer para darles el ejemplo a ellos, definitivamente. Me gusta esta nueva yo, la puntual, la, la, la que pone el ejemplo, porque por eso, o sea, por eso cambié para poner el ejemplo y me encanta. Y como dice Dani, hacer equipo, eso es buenísimo. Y si ya llegan con menudo, pues bueno, lo aceptamos. Y si llaman la atención, mamás, papás, si se llaman la atención mutuamente, no lo hagan delante de sus hijos, por favor. Claro. Porque también ahí somos ejemplo. Exacto. Bueno, chicas, las voy a interrumpir, ahorita te toca a ti entrando, Lili. Vamos a ir a un corte y regresamos para despedirnos. Adiós. Bien, pues ya regresamos a su programa entre mamás, ya estoy regañada y muy atenta con el reloj. Así es que, a ver, chicas, yo voy a hacer ahora la disciplinaria aquí. Muy bien. Son tres, me van a tener que dejar un minuto a mí, entonces van a tener que agarrar un minuto cada una para poder despedirnos. Conclusión, despedida, hablar más de alguien, lo que quieran, en un minuto, las redes sociales las doy yo, si quieren, si quieren dar sus redes sociales es ahora cuando deben hacerlo. Y entonces empezamos con Lili. Ok, bueno, muy bien, pónganme un cronómetro, por favor. Ay, sí. Ya estoy muy nerviosa. No te preocupes, el señor productor, operador y demás nos va diciendo. Se encarga de eso, ¿verdad? Y ya llevas medio minuto. Ay, sí, ya lo sé. Bueno, pues rápidamente les paso en mis redes sociales, me encuentras en Facebook como Lilian Abundi Salazar, y pues en conclusión, la verdad es que marcar horarios y hacer hábitos de mesa es buenísimo, lo he aplicado poco a poco en el corte, estaba comentando que antes no, pues yo me levantaba muy tarde porque mi hija se levanta tarde y así, y ahora ya me levanto a la misma hora que mi esposo y el desayuno y convivir un ratito con él en la mañana, la verdad es que para mí ha sido muy bueno y la verdad estoy feliz, levantándome más temprano. Cambió su vida para bien. Sí, la verdad es que es un cambio que es para muy bien, porque a veces son las 11 de la mañana y yo ya terminé todo y de repente levantándome temprano y ya. ¿Tú no vas a hablar? ¿Yo le di mi minuto? ¿O sí puedo hablar un minuto? ¿Tienes medio minuto? Tengo un minuto, ok. Medio. Medio minuto, perfecto. Lo que dice Lili, pero estoy totalmente de acuerdo, el hábito, este tipo de hábitos son buenísimos, hay que aplicarlos, hay que enseñar a nuestros hijos a que sigan esa línea porque es algo muy bueno para ellos y para su vida, para su crecimiento y para aplicar valores y todo eso. A mí me ha funcionado, me encanta. El minuto de Dani. Muy bien, pues yo nada más compartirles los horarios, creo que son importantes cuando somos papás, que respetemos la etapa de cada de nuestros hijos, sus personalidades, acoplémonos y no pongamos horarios o reglas con las que no podemos nosotros mismos. Exacto. Hagan equipo, hagan equipo con sus hijos, explíquenles el porqué de las cosas dependiendo de su edad, no queremos que un niño chiquitito entienda algo. Y rápido, a mí me encuentran en Facebook, jefe cultural o alas de luz, AC, que por cierto tenemos una convocatoria de Cine Minuto que está ahorita abierta, muy fácil, tienen que hacer un video de un minuto donde promuevan los valores universales o la cultura de paz que ahorita es tan necesaria, por todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, entonces entren ahí, hay muy buenos premios en efectivo, entonces pueden checarlo en Alas de Luz AC en Facebook o en Twitter. Bien, pues aquí va mi minuto. Ah, no, oigan, yo les quiero decir algo, ustedes hablan de dar ejemplo y todo este rollo, mi contribución a este programa es, hay veces, y no es que la mayoría de las veces los hijos son más fuertes, tienen más voluntad que un adulto, no saben lo que es rendirse, y cuando a ellos les dices hay que hacer esto, o sea, hay que subir esa montaña hasta que no la suben, ellos no están tranquilos, no dejen que se rindan, no los jalen a que se rindan, si ustedes se quieren rendir, ríndanse de una manera en la que ellos no se dan cuenta que se rinden, y que valoran mucho que ellos no se rindan, no dejen que terminen con este entusiasmo de crecer con disciplina y todo esto, porque no es nada más de que sea el hijo ejemplar que puedes presumir con tus amigas, entre mamás y todo, de que mi hijo es súper puntual, no, es una cosa que él va a agradecer toda la vida, si continúa con ese ritmo de vida y ustedes lo fomentan, entonces esa es mi contribución a este programa, tiene que ver con mi, todo lo que digo aquí son experiencias de vida, entonces, este, por favor, eso, que los hijos tienen esta característica, adelante, no los dejen, no los limiten y no los jalen hacia atrás, en cualquier cosa, también en la disciplina. Y bueno, pues a nosotros nos pueden encontrar en Entre Mamás en Facebook y en Twitter como entre-mamás, a mí me pueden encontrar en Facebook como Leslie Reynoso y en Twitter como Rleslie, por ahí tratamos de compartir nuestras experiencias, en la página de Entre Mamás compartimos cosas que no compartimos aquí por falta de tiempo, pero que nos parecen como a veces que nos tocan fibras muy fuertes y entonces ahí entre bromas y verdades compartimos muchas cosas para que nos sigan y estén al pendiente. Los próximos programas, por lo que he estado viendo, vamos a tener invitados, vamos a tener, por ahí, vamos a ayudar a presentar un libro para niños, quizás hagamos una entrevista con Bread and Kitchen, que nos parece, eso, ¿cómo? Bacon. No, Bread and Kitchen. yo decía, bueno, ustedes me entienden. de todas formas les vamos a compartir nuevamente ese artículo que hicimos por ahí de esa comida y no se olviden, tenemos dos cortesías para que anoten por ahí abajo el programa, qué fue lo que les interesó, con quién están de acuerdo, porque aquí hubo un debate muy fuerte, si no lo han visto, véanlo, y los esperamos la próxima semana para escucharnos y vernos entre mamás. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.